Me quedé dormida en la noche de bodas, es increíble. Ni siquiera me di cuenta, estaba tan cansada que me dormí. Debo compensarlo por lo que pasó anoche. Espero que no se despierte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, amor. ¿Y tú? ¿Qué ocurre? Estuve mirándote. ¡Qué lindo eres! Tú eres linda. Y además eres más linda cada día que pasa. Es algo que me fascina. ¿Te habías dado cuenta de eso, amor? Está bien. Es algo normal. Sí, es porque tengo energía. Tengo mucha energía. Sí, estoy de maravilla. Entonces no gastemos nuestra energía hablando de esas cosas, ¿bien? Suena el timbre, princesa. Creo que alguien llegó. Pero están tocando. ¿Quién podrá ser? No creo que sea un invitado el primer día después de nuestra boda, ¿no crees? No, imposible. Y sigue ahí. Le voy a abrir. ¡Ay, qué lugar tan hermoso! ¡Ay, qué lugar tan hermoso! Buenos días, señor Onur, señora Lale. ¿Qué tal han estado? Buenos días. Tengo que hacerles el desayuno. Su mamá me mandó a eso especialmente. Yo trabajo mientras ustedes descansan todo el día. ¿Qué les parece? Tenemos lo que necesitamos. Fuimos de compras. Ya la conoce. La señora Yildiz no durmió. Estaba muy angustiada. ¿Ah, sí? Bien, Serife, pues, ya que te molestaste en venir hasta aquí. No es ninguna molestia, señor Onur. Por cierto, déjeme decirle que su casa es fantástica. Que la disfruten. Gracias. Te lo agradezco. Traje mermelada para ustedes también, ¿eh? ¿Y dónde está la cocina? Díganme. Ah, allá a la izquierda. Está bien. Gracias. Lo siento mucho, mi amor. Tu madre cree que no puedo hacer el desayuno para mi esposo. Serifeará el desayuno y se irá. Está bien, descuida, cariño. Ven. Qué delicioso aroma, ¿no crees, mi amor? Así es. Primero hay que bajar a desayunar. Y después nos vamos. Tengo muchas ganas de ver tu sorpresa. Sí, pero no esperes que sea perfecto. No es de lujo, pero... Por las fotografías parece acogedor, romántico y de buena calidad, Onur. Claro, no te preocupes. No hay problema. Si estás conmigo, será como el paraíso para mí. Anda. Vamos. Ah, el teléfono. Mi hermana, cariño. Te espero abajo, entonces, Lale. Dime, Niloufer. Ay, hermana, tenemos mucha curiosidad. Perdónanos, por favor. ¿Qué tal tu noche? Bien, gracias. Sí, de verdad. Ajá. Me dormí. ¿Qué? ¿Te dormiste? Hermana, me duermo temprano y tengo hambre todo el día. ¿Lo puedes creer? Ay, hermana, eso es muy normal. Son tus últimos meses de embarazo. Ahora vas a orinar como loca, te lo aseguro. Ay, qué romántico. ¿Y en la mañana? ¿Qué ha sucedido en la mañana? Bueno, sucedió que... llamaron a la puerta esta mañana. ¿La puerta? ¿Y quién era? Cerife Gildiz la mandó... la mandó para que nos hiciera el desayuno. Ay, no puedo creerlo. Y nosotros no queríamos llamarte. Mira, Lale, no le des confianza, ¿eh? Ya está bien, no te preocupes. Después del desayuno, pensamos salir. Así que no te enfades. ¿Crees que a Onur le guste el hotel, hermana? Por supuesto que sí, hermana. Ve las fotografías, es muy hermoso. Ay, la verdad no sé, es que no es costoso. ¿Tú qué crees? Ay, cálmate, es una oferta especial para recién casados, por eso. Pero no es un hotel barato. Así es, se ve muy bien, no te preocupes. Yo estuve buscando. Pero escucha, tienes una suerte inmensa, cariño. No te preocupes por el hotel, hermana. Todo saldrá bien. Solo van a estar dos días ahí, pero si quieres puedes cambiarlo. No te estreses. Ay, hermana, espero que no, pero sería una opción. Nina, voy a colgar el teléfono ahora. No podemos llamarte. Tú mándanos mensaje cuando puedas, ¿está bien? Está bien. Y salúdenme a nuestra madre. Muchos besos. Está bien, amor. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!